En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salto María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta que los desafíos a la fe, por lo menos los que hemos encontrado hasta ahora, son negaciones de la presencia, de la necesidad o de la obra de la gracia. Porque toda la vida de la fe es vida que testimonia ese amor que ha llegado a nosotros, el don del Espíritu. En eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana es la misma vida de la gracia, es la misma vida de la fe. Pero las negaciones o los desafíos que hemos visto hasta ahora, podemos decir que son indirectos. A ver, examinemos. Hemos hablado de cómo se encuentra, por ejemplo, en la última charla del estoicismo, hay versiones del estoicismo que por su afogancia, por su racionalismo, por su manera de entender la autonomía, implican negaciones de la gracia. Si miramos el caso no sólo del estoicismo, sino del pelagianismo, pues estamos en una situación semejante. Se invita a la fuerza de la voluntad, pero a expensas de la gracia o del anuncio claro del amor del regalo. Es que finalmente la vida cristiana es eso, amor que se dona y que se ha manifestado en el sacrificio de Cristo. Estoicismo y pelagianismo son dos propuestas que terminan negando esa obra de la gracia, pero usted ve que es indirecto. Si nos vamos al caso de la Gnosis o de la magia, mucha gente está confundida y cree que se puede tener un pensamiento mágico y seguir siendo cristiana. En cambio, los dos desafíos a los que nos vamos a referir ahora son muy directos. No simplemente están diciendo que hay una propuesta alternativa o complementaria, sino que radicalmente ven como inútil o como perniciosa la predicación, la religión o la iglesia. Podemos decir que son los desafíos más bravos, los más abiertos. Nos estamos refiriendo al cientificismo y nos estamos refiriendo al laicismo. Para el cientificismo el único criterio de verdad es el que aporta a la ciencia. Lo demás son fábulas, lo demás son inventos. Lo demás carece de sentido, estorba el pensamiento y no puede ser norma para la sociedad. De la mano del cientificismo va el laicismo, por el cual entendemos es un conjunto de ideologías de tipo político, filosófico, que quieren excluir la religión del diálogo sobre los bienes públicos o sobre los bienes sociales. La religión no cuenta. Fíjense, por ejemplo, cómo en los Juegos Olímpicos en Londres se prohibió la entrada de todo libro religioso a la Villa Olímpica. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué filosofía o qué justificación hay detrás de ese tipo de actitud? Son dos principios muy relacionados y es bueno tenerlos claros y saber cómo defendernos de ellos. En lugares como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y mucho más, creo yo, España, el laicismo es fuerte, es agresivo. Los que estuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid quizás tuvieron que recibir unos cuantos insultos. Es decir, esto está al borde de la persecución abierta. Pero lo más interesante es que se quieren presentar unos ideales democráticos, se quieren presentar los rostros de una sociedad avanzada, inteligente, racional. y se quieren presentar un lenguaje de tolerancia, pero cada vez resulta mayor la intolerancia con respecto a la Iglesia, con respecto a lo religioso y cada vez en esa democracia parece haber menos espacio para una voz pública de la religión. Volvemos a preguntar qué es lo que hay ahí, en ese dueto nefasto de cientificismo y laicismo. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el argumento? Vamos a ver con la ayuda de Dios cómo podemos presentarlo. nos vamos a encontrar con que hay dos principios y son dos principios dogmáticos. Lo primero de lo que acusan los cientificistas a la Iglesia es de ser dogmática, intransigente, por consiguiente fanática. pero vamos a ver que hay dos dogmas indiscutidos y por lo visto indiscutibles para quienes habitan estas formas de pensamiento, el laicismo y el cientificismo. El primer dogma es muy sencillo. todo conocimiento y toda verdad se limita a lo que se puede verificar por los sentidos. Es decir, estamos ante una forma de materialismo. Por consiguiente se elimina todo lo que tenga que ver con lo que nosotros llamaríamos un mundo espiritual, alma, milagros, resurrección, inmaculada concepción, demonios, ángeles, todo eso es catalogado arrinconado apresuradamente en el cajón de las fábulas y los mitos que ya deberían estar superados. observemos una cosa que la afirmación toda realidad es material es una afirmación primero dogmática y segundo es una afirmación epistemológicamente metafísica. es una afirmación metafísica, no es una afirmación física. La afirmación de que la realidad es material y sólo material no es una comprobación física porque para que fuera una comprobación física los defensores de ese pensamiento tendrían que poder presentar el inventario completo de toda la realidad con todas sus galaxias con todas las ideas con todas las fuerzas con todos los teoremas sólo alguien que tuviera el inventario absoluto del universo podría decir y puesto que esto es todo lo que hay en el universo lo único que hay es materia pero como ese inventario no sólo no se ha hecho sino que todas luces es imposible de hacer entonces la afirmación de que todo es material o la afirmación de que todo conocimiento es solamente lo que detecta en los sentidos es una afirmación metafísica no es una afirmación física atención a esto la afirmación la base del materialismo es metafísica si le preguntáramos a un cientificista usted como puede demostrar que todo es material a ver él que podría decir analicemos un poco que podría decir la persona no pues todo es material porque pues porque todo es material no usted lo único que hizo fue mover las manos sacudió la mano usted no ha demostrado nada de hecho con un científico de cierta preparación se puede establecer una conversación a un nivel un poco más alto por ejemplo haciendo este tipo de pregunta y las leyes de la física son materiales no los objetos gobernados por esas leyes sino las leyes mismas y resulta que el nivel de realidad o como se dice a veces no se tome como pedante la expresión el estatuto ontológico de una ley o sea el nivel de realidad en que hay que ubicarlo no es material porque material es este vaso material es este marcador material es esta mesa pero la ley que dice que este marcador tiene un campo de gravedad o que hay un campo de gravedad entre este marcador y la tierra y que está marcado por una determinada fórmula matemática la multiplicación de la constante G por las dos masas dividida por el cuadrado de la distancia entre sus centros de gravedad esa ley ¿dónde está? ¿está aquí? ¿esta es una ley? esta no es una ley es una cosa entonces ¿una ley qué es? de hecho ya Aristóteles en el libro cuarto de la metafísica habla de la existencia de lo inmaterial y es una demostración que con distintas variaciones sigue siendo perfectamente cierta mi profesor mi director de tesis mi segundo director de tesis en los estudios que tuve que hacer este doctorado tenía un ejemplo buenísimo sobre esto él decía suponga que usted me presta una bicicleta el día sábado y el día martes yo le devuelvo en una bolsa todas las piezas de su bicicleta absolutamente todas hasta el último engranaje el último radio por rayo como dicen otros su neumático todas las piezas aquí está entonces el otro dice no esa no es mi bicicleta ahí está toda su bicicleta están todos los elementos pero ¿qué es lo que ha cambiado? la disposición o estructura o estructura de esos elementos lo material es lo mismo exactamente lo mismo todas las tuercas todas las piezas todo todo pero no está armada ¿qué es armar una bicicleta? yo no puedo montar en esa pila de metal yo no puedo montar en eso irme hasta socorro o hasta barichaca yo no puedo ¿por qué no puedo montar en eso? porque no es una bicicleta ¿cuándo empieza a ser una bicicleta? cuando le doy forma de bicicleta así explica Aristóteles de materia y forma bueno en realidad Aristóteles utiliza un ejemplo más sencillo que es a partir de letras nosotros podemos tomar por ejemplo las letras que escriben la palabra amor y las letras que escriben la palabra Roma y me doy cuenta que son las mismas letras curiosamente no en el inverso ¿por qué esta es una palabra y esta es otra palabra? porque tiene una estructura distinta ¿qué es una estructura? ¿qué es una forma? si yo examino las piezas de la bicicleta y veo que esa no es una bicicleta pero veo que tiene toda la materia de la bicicleta entonces saco una conclusión lo único que le hace falta a esta materia de bicicleta es la forma de bicicleta pero la forma de bicicleta no es otro engranaje no es otra tuerca no es otra silla no es otro timón la forma de la bicicleta no es otro elemento no es materia es algo inmaterial una demostración que está a la orden de cualquiera que quiera escucharla y utilizarla es la demostración clásica de la existencia del mundo inmaterial otro ejemplo notable que ya es válido desde la época de Platón de hecho lo utilizó Platón para iniciar su planteamiento sobre el mundo de las ideas es el siguiente quien ha tenido un círculo en sus manos entonces uno puede decir bueno yo he tenido un timón por ejemplo que es como un círculo correcto como un círculo pero no es un círculo si yo analizo en el microscopio las distancias del borde de ese timón hasta el centro de ese timón veo que no es perfecto por una centésima de milímetro está más de para acá o más de para allá si yo tomo una imprenta o un plotter diríamos hoy para dibujar ese círculo parece perfecto pero si lo reviso en el microscopio electrónico descubro que hay una diezmillonésima de milímetro que hace que ya no sea un círculo de hecho es muy gracioso ver cosas en los microscopios porque esa línea que yo veo tan elegante si la miro al microscopio es un camino que va de acuerdo con la distribución de la tinta en el papel o sea ni siquiera es una línea curva es una línea que parece como esos caminos de los parques de por aquí eso es lo que parece ese círculo pero ustedes y yo podemos analizar un círculo y podemos establecer propiedades sobre los círculos eso es lo que se hace en geometría por ejemplo yo puedo tomar el círculo ¿cierto? para eso sirve la matemática ustedes van a suponer que este es un círculo y yo trazo el diámetro y yo examino todos los posibles triángulos dentro de ese círculo que tienen como base el diámetro y descubro que todos estos círculos son rectángulos hay un teorema que asegura eso ¿y por qué la matemática es tan interesante en esta discusión? porque resulta que nadie ha tenido en sus manos jamás un círculo dicho de otra manera los círculos existen únicamente en nuestra mente pero nosotros trabajamos con eso y nosotros que nunca hemos tenido un círculo ¿quién ha agarrado un círculo? como agarrar el marcador el vaso la grabadora el borrador el micrófono yo nunca he tenido un círculo entonces fíjate que el cientificismo esa primera afirmación de que existe solo lo material ya cae de su peso porque existe la forma en lo que plantea Aristóteles porque existen existen los entes matemáticos que no son físicos claro el cientificista fíjese que estoy diciendo cientificista no científico hay científicos que son muy serios en lo suyo cientificista es el que quiere impulsar la ciencia pero con una agenda de negación de la trascendencia la espiritualidad etc el cientificista me puede decir si pero es que esta forma del vaso se basa o mejor esta forma del vaso sirve de base para hablar del círculo correcto de base pero cuando yo demuestro algo no demuestro algo para este vaso demuestro algo para el círculo y donde está el círculo el círculo no existe en la naturaleza no existe el círculo en la naturaleza no existen las líneas barreras en la naturaleza no existe una línea recta las líneas rectas los puntos las paralelas las elipses son abstracciones creaciones de nuestra mente que nosotros formamos a partir de cosas de la naturaleza pero no existen en la naturaleza pero ese es el primer dogma sólo lo material sólo existe lo material y el segundo dogma ¿cuál es? el segundo dogma es que la única manera de neutralidad frente a la religión es la negación de la religión esto surgió en la Europa del siglo XVII XVIII a partir de las luchas de religión entre católicos y protestantes por ejemplo en Francia repito el segundo enunciado la única forma de neutralidad frente a la religión es la negación de la religión entonces los dos postulados para el cientificismo y para el laicismo son sólo existe o por lo menos sólo puede tener reconocimiento público de existencia aquello que es verificable por los sentidos lo material ya vemos que eso es absurdo lo hemos contradicho con estos antiguos argumentos de un platón de un aristóteles segundo enunciado la única forma de neutralidad frente a la religión es la negación de la religión sucede que en esa Europa de la reforma protestante se producen todo tipo de abusos cuando sube el protestantismo en Inglaterra quiere eliminar quiere desterrar toda presencia católica y logra un primer avance pero entonces luego surge hacia finales de ese siglo dieciséis la famosa y muy mal recordada reina Mary una tal María una católica que pretende tomar revancha de los protestantes y entonces la reina María de pésimo recuerdo la católica esta empieza a perseguir protestantes de un modo espantoso muy pronto terminado el reinado de ella surge el poder protestante y ahora si surge con todo el odio el primer avance durante el tiempo de Enrique VIII lo que siguió no fue tan grave si era ofensivo a los católicos si querían quitarle sus piernas a los monjes si querían adueñarse de los tesoros de la iglesia pero todavía quedaba cierto respeto lo que exacerbó la lucha entre católicos y protestantes en el reino unido fue el reinado de esta mujer de nombre María una católica que fue cruel hasta el extremo utilizó todo tipo de recursos sucios para perseguir a los protestantes por eso cuando volvió el poder a los protestantes entonces ellos empezaron a despedazar los tesoros de la iglesia católica hay un libro que se llama el desnudamiento de los altares the stripping of the old y ese libro documenta la espantosa destrucción del legado católico en Inglaterra y en Irlanda la furia apenas comparable con lo que sucedió con los republicanos en la guerra civil allá en España la sedicia unos unos vitrales hermosísimos que nunca por supuesto volverán a existir vitrales hermosísimos pero como representaban un ángel o como representaban a María o como eran ídolos los despedazaron con furia con ira satánica destruyeron esculturas y altares y sagrarios y luego en Francia pues hay una pelea parecida si uno quiere oír a un francés pregúntele por la noche de San Bartolomé la noche de San Bartolomé es uno de los episodios más dergonzosos más tristes de la iglesia católica en Francia en una reunión de líderes protestantes a traición a mansalva y sobre seguro caen las hordas católicas causando centenares de muertes ríos de sangre y esos eran los católicos entonces viene la respuesta furiosa de los protestantes y esa guerra religiosa que se declara prácticamente en el siglo XVII y que avanza en el siglo XVIII es la que viene a dar a luz el pensamiento de la ilustración entonces que pasa que los cristianos desunidos estos cristianos en guerra dan la oportunidad para que surja el pensamiento laico entonces que van a decir los de la ilustración van a decir que la religión revelada dogmática dogmática jerárquica de cualquier color que sea es irracional entonces en Francia un hombre como este conocido Voltaire empieza a señalar a la iglesia como la infame ese es el nombre que le da con un odio persistente con un veneno que parece no acabársele nunca Voltaire repite sus acusaciones contra la iglesia y le echa la culpa de todo a la iglesia entonces que viene a suceder pues viene a suceder que en el espectáculo protesto de protestantes persiguiendo a católicos y católicos persiguiendo a protestantes hay uno que se levanta y dice yo voy a ser el árbitro de ustedes yo quien el que no cree nada la manera de poner paz entre los protestantes y los católicos es cual la manera de poner paz es no ser protestante y no ser católico esa es la manera entonces hay que quitar la religión porque la religión solo es fuente de fanatismo de agresividad de intolerancia la tolerancia viene de parte del que no se asocia con ningún credo entonces así surge la idea de que el único arbitrasgo en cosas de fe lo puede dar una razón desprovista de toda creencia y esa idea queda profundamente hincada profundamente sembrada en el corazón de estos europeos y de ahí viene entonces la idea de lo que significa ser un libre pensador fíjense la secuencia cómo va reforma protestante guerras de religión ilustración y de la ilustración que surge que frente al fanatismo religioso el sosiego la altura la seriedad la capacidad colaborativa del empeño racional porque esta es la época en que la ciencia empieza a dar sus primeros frutos todavía a través de personas que eran creyentes intensamente creyentes Galileo del cual se dicen tantas cosas Galileo era católico y murió como católico y no fue torturado en ninguna hoguera y no fue torturado por ninguna inquisición Galileo sí que recibió un proceso canónico injusto y fue sometido a detención domiciliaria eso sí y por eso bien hizo el Papa Juan Pablo II el pedir perdón por el caso Galileo pero lo que hay que destacar aquí es que Galileo murió como católico y convencido Isaac Newton el de la ley esa de gravidación que estábamos enunciando hace un momento Isaac Newton era un cristiano convencido y él creía que sus leyes de la matemática eran una leyes físicas eran una aproximación a la mente divina él creía eso él creía que se estaba acercando a Dios a través de su matemática y su física pero esos frutos de la ciencia una ciencia que nace al amparo de la fe como vemos en el caso de un Galileo de un Newton esa ciencia muy pronto es secuestrada por aquellos que ven en ese conocimiento una nueva fuente de poder ¿quiénes son los que hacen ese secuestro? eso tiene nombre en Inglaterra la Royal Society la sociedad real el nombre completo es algo así como sociedad real para el conocimiento y el incremento de la ciencia y no sé qué más la Royal Society es la primera institución que secuestra el conocimiento científico porque ve en él un poder ajeno a la institución eclesiástica es decir no es que la ciencia haya nacido al margen de la fe o en contra de la fe ese mito no se lo traigo a ustedes la iglesia como se ve muy bien en la edad media la iglesia ciertamente favoreció todo ese tipo de conocimiento miren nosotros los dominicos tenemos a un Alberto Magno San Alberto Magno que vivió en el siglo XIII que fue profesor de Santo Tomás de Aquino estudió con amplitud minerales plantas fenómenos atmosféricos animales así como estudió filosofía y como estudió teología no la ciencia no nació la ciencia no nació al margen de la fe ni en contra de la fe la ciencia nació al amparo de la institución más robusta que había conocido el mundo es decir al amparo de los aleros de la iglesia nació la ciencia y por eso Newton se expresa como se expresa pero ¿qué pasó? pasó primero lo de las peleas de religión y segundo que esa ciencia claramente da un poder y los que quieren disfrutar de ese poder y usarlo saben que no quieren depender de la institución eclesiástica entonces son ellos los que empiezan a afirmar la independencia del conocimiento científico son ellos pero Copérnico por ejemplo era un monje Copérnico era un monje el que afirma por primera vez la rotación de la tierra en torno al sol Nicolás Copérnico monje en los aleros de la iglesia en las estancias de la iglesia nace la ciencia pero esta ciencia se da cuenta que para tener verdadera independencia o para buscar su independencia necesita segregarse de la iglesia es este caldo de cultivo que existe en la Francia del siglo XVIII cuando hombres como Tiderot y como Dallander emprenden el proyecto de la llamada enciclopedia ahí es cuando nace eso entonces ellos quieren que haya un depósito del saber un enorme depósito del saber que constituya una nueva forma de poder al margen de la nobleza que es como decir al margen del gobierno y al margen al margen de la nobleza y al margen de la iglesia es ahí donde ellos declaran ese tipo de independencia es ahí donde se fragua al mismo tiempo el cientificismo y el laicismo es ahí donde se habla de la diosa razón porque la razón es la única que mantiene la objetividad es la única que puede juzgar de todo y nadie la puede juzgar a ella de ese pensamiento ilustrado van a ser la frase libre pensador los que se declaran libre pensadores son aquellos que consideran que la racionalidad es suficiente para encontrar la verdad y de ahí estamos un paso para declarar que la ciencia es el único criterio de verdad porque estos que hablaban de la racionalidad todavía creían en otras actividades distintas de la ciencia pero en el siglo XIX va a surgir un personaje que se llama Augusto Conte Augusto Conte es el profeta del positivismo el positivismo es la afirmación de la ciencia como único conocimiento válido yo creo que es muy importante que caigamos en cuenta de cómo se entretejen estos dos elementos cómo se entreteje el cientificismo y el laicismo como al mismo tiempo hay una serie de investigadores y de instituciones que quieren asegurar su independencia sus recursos y sus resultados al margen de la nobleza y de la iglesia son fenómenos sociales muy complejos muy complejos porque luego se pone a mirar qué era la nobleza y qué era la iglesia en la Francia del siglo XVIII y uno alcanza a darle algo de razón a esta gente figurese usted que la iglesia era dueña de no sé qué porcentaje pero podía ser diga usted el 10, el 15, el 20% de todo el terreno en Francia y la iglesia no pagaba impuestos de nada nunca la nobleza era dueña de no sé cuánto otro porcentaje y nunca pagaba impuestos de nada y entonces el campesino el labriego el pastor el comerciante ese sí tenía que cargar a los otros entonces cargar al cura y cargar al noble y cargar al rey cargar con todo la gente se se cansa la gente se cansa claro siempre se puede decir claro la iglesia no pagaba impuestos porque la iglesia era una institución de caridad y era una institución para el servicio de la sociedad misma ojalá hubiera sido así siempre pero uno no puede negar la evidencia es verdad que la iglesia tenía muchas obras de caridad pero también es verdad que había riquezas y riquezas y riquezas acumuladas riquezas que ya no se podían justificar por el asunto de las obras de caridad riquezas que estaban ahí que causan envidia que hacen roncha que fastidia que hielen ahí estaban las riquezas y la gente las ve y estos son los terrenos del arzobispado y no se que y caminen y caminen kilómetros y luego que empieza la abadía de no se cuanto y caminen y caminen y luego que sigue ya llegamos al obispado de no se cuanto y entonces a que oro voy a tener yo mi tierrita a que oro voy a ayudar a cultivar lo mío hermano por eso estos fenómenos no se pueden mirar solamente como blanco o negro son fenómenos complicados o sea yo siempre pienso que si uno hubiera vivido en esa época no estemos tan seguros que partido hubiera tomado uno probablemente en esa época uno hubiera tomado un partido que se yo como el de esa gente el de muchos de ellos y tampoco era cierto que hubiera unanimidad dentro de la iglesia pasaba a veces que las altas jerarquías estaban en gran alianza con la nobleza mientras los curas de a pie estaban viendo el dolor de la gente y tenían una postura diferente entonces lo mismo que pasó con la independencia aquí en Colombia y en otros sitios muchas veces toca distinguir entre alto clero y bajo clero entonces en Francia durante décadas enteras hubo una asociación del alto clero con el régimen monárquico y el bajo clero con el régimen republicano y eso se traslada aquí y por eso se encuentra usted una cantidad de curas que pertenecían a las logias amazónicas ahí está y dice uno pero como es posible que el fray Mariano Garnica dominico de los que firmó el acta de la independencia rector que fue de la universidad de Santo Tomás hablo de lo que conozco en mi comunidad el hombre lo mismo que muchos otros dominicos asistía puntualmente a su novia amazónica y la cantidad de sacerdotes metidos en la masonería ese es un episodio que ha costado trabajo sacar a luz pero que poco a poco la iglesia colombiana tiene que recuperarlo pero ahí viene la otra notación la masonería de ese tiempo no era la masonería del después y la masonería de ahora porque la masonería también ha ido cambiando lo cierto del caso es que la masonería siempre ha tenido en su agenda de asegurar un poder distinto y al margen de la iglesia católica esa parte es clara pero resulta que en muchos lugares la rugía amazónica era algo así como el único club cultural el único lugar donde un cura podía tener una conversación inteligente más allá de las gallinas las papas la racacha y el maíz el único club el único lugar de la reunión era la gloria amazónica la historia es muy compleja es muy compleja y uno no debe lanzar juicios demasiado drásticos pero hay cosas que se pueden ir aclarando por ejemplo eso como a lo largo de estos siglos 18 y 19 se configura un modo de pensar que se le llama precisamente libre pensamiento y esa es la entraña de la llamada filosofía liberal entonces ahí viene no para echarle más leña al fuego ahí viene todo el tema liberal que es tan complejo ese es un asunto muy enredado porque resulta que ese régimen liberal entonces viene a alimentarse de pensadores como Bentham con TH Bentham y ese Bentham es el del utilitarismo y Bentham no creía en nada y era enemigo de la iglesia entonces estos libre pensadores estos liberales se matriculan en ese utilitarismo de Bentham y por supuesto ya quedan declarados como enemigos de la iglesia todas esas complejidades tiene la historia en un país como Colombia y en muchos otros países uno se da cuenta uno se da cuenta que en ese largo proceso de gestación hubo errores de todas partes si la iglesia por ejemplo hubiera utilizado de un modo más generoso más claro sus bienes allá en el siglo XVIII por ejemplo eso entra uno a hacer el fuego en el que hubiera ¿no? si la iglesia hubiera se hubiera hecho entonces por ejemplo se puede decir otra cosa también se puede decir si la iglesia hubiera propiciado una formación filosófica más amplia más aireada porque resulta que la mayor parte de los sacerdotes no tenían donde formarse lo único que estudiaban eran manuales trasnochados de escolástica eso era lo único que estudiaban y esa era toda su formación entonces claro un liberal de estos formado en el utilitarismo formado en el enciclopedismo formado en el positivismo ¿qué podía hablar con un cura que solo veía el demonio detrás de los liberales y que solo veía peligro en la revolución francesa y que solo veía agresión a la iglesia en la masonería y que solo sabía recitar su filosofía en latín y no es que esté mal estudiar en latín pero es que solo se estudiaban entonces ciertos autores y solo ciertos libros esto que estamos contando hermanos se podría titular la historia de un desencuentro así es como se han producido esa separación entre el mundo científico el mundo liberal la izquierda política la filosofía el mundo obrero porque claro cada una de estas facciones sobre todo los enemigos de la iglesia vieron que necesitaban reclutar gente en otras áreas y renglones de la sociedad entonces en el siglo XIX la competencia era por el alma obrera quién iba a ganar los obreros y todavía al comienzo del siglo XX la iglesia católica en Colombia estaba tratando de dar esa pelea bueno yo creo que se ganó en alguna medida para que el sindicalismo no fuera sindicalismo de izquierda sindicalismo comunista sindicalismo anticlerical sindicalismo ateo sino para que fuera la justa reivindicación de la causa del trabajador del trabajador pobre mire detalles que poca gente yo creo que sabe usted sabe una cosa en la arquidiócesis de Bogotá a comienzos del siglo XX la iglesia católica era la que fundaba los sindicatos interesantísimo es que la historia es fascinante la historia es fascinante la iglesia era la que fundaba yo realmente desconozco aquí la iglesia era la que fundaba los sindicatos y para que los grandes y algunos de ellos muy santos señores obispos fundaban sindicatos para asegurarse de que esos obreros no se pusieran no se enlistaran en el proyecto comunista en el proyecto ateo en el proyecto anticlerical es una historia es una historia que en parte es historia de ideas pero que sobre todo es una historia de conflictos de personas conflictos de intereses y es esa historia es esa larga historia la que ha hecho que algunas personas y algunos sectores en la sociedad vayan desarrollando un sentimiento tan profundo tan agresivo en contra de la iglesia voy a dar una opinión completamente personal lo que he dicho hasta ahora es yo diría bastante ajustado a la historia cada quien lo puede verificar pero ahora voy a dar un concepto que si es pura opinión mía yo creo que en la iglesia católica aquí en Colombia una cosa que nos ha ayudado en medio de mucho dolor ha sido que con todos los conflictos liberales conservadores pero sobre todo con los conflictos de guerrilla paramilitares delincuencia común la iglesia la iglesia ha estado ahí muy cerca yo creo que eso ha ayudado mucho eso ha hecho que para muchas personas el rostro de la iglesia como buen samaritano el rostro de la iglesia como voz que toma en serio la necesidad y el dolor del pequeño eso ha sido posible pero quien lo ha hecho posible ha sido la solidaridad la generosidad incluso el martirio de muchos de iglesia hombres y mujeres laicos sacerdotes y obispos que han entregado hasta su sangre eso ha sido como una especie de bendición es mi opinión como una especie de bendición y como una especie de barrera al anticlericalismo en este país y pienso que en ese sentido esta lucha la lucha contra el cientificismo y la lucha contra el laicismo requiere un poco de preparación intelectual pero oiganme bien requiere sobre todo de un testimonio solidario porque es eso es eso sobre todo la gente que ha sentido a sus pastores cercanos la gente que ha sentido a sus sacerdotes solidarios afectuosos preocupados por el dolor por los problemas que vive el pueblo pobre esa gente es la que jamás se tragará el veneno del anticlericalismo la gente que ha experimentado la solidaridad y el cariño del obispo de los sacerdotes esa gente por más que le vengan con teorías de las que sean esa gente estará con nosotros porque ha tenido la experiencia porque ha tenido la vivencia directa de lo que significa el mensaje cristiano entonces vamos llegando a conclusiones porque hay que hay que terminar también vamos llegando a conclusiones ¿entendiste? nos damos cuenta que el fenómeno de la oposición entre cientificismo y laicismo por un lado e iglesia católica por otro tiene raíces ideológicas o sea tiene raíces en el mundo académico y en el mundo de las ideas pero tiene sobre todo raíces en circunstancias históricas específicas es decir ha sido más el curso de los acontecimientos y el manejo que los distintos personajes han dado a las cosas eso ha tenido mayor influencia que las ideas eso ha tenido mayor influencia y allí donde la iglesia segunda conclusión allí donde la iglesia se ha hecho presente como buen samaritano se ha hecho presente como brazo solidario se ha hecho presente como expresión de misericordia y principio de unidad de la población ahí hay fortaleza por encima de las ideas la gran respuesta frente al laicismo y frente al cientificismo la gran respuesta es el compromiso efectivo de presencia de amor de reconciliación de llamado a la unidad esa es la gran respuesta porque lo que se plantea en términos de filosofía y en términos de ciencia sin que carezca de importancia porque la tiene sin que carezca de importancia esa es mundana y es casi una cortina de humo lo verdaderamente central en esto está en el testimonio está en la cercanía está en la solidaridad tercera conclusión que podemos sacar tercer punto hay que tener mucho cuidado eso ya lo saben ustedes no estoy diciendo nada nuevo hay que tener mucho cuidado con asociarnos con uno o con otro grupo político no se le olvide que en el momento en el que la iglesia se matriculó con el conservatismo hizo sentir a todos los que eran del otro partido ustedes son mis enemigos es decir que hay que hacer todo lo que sea posible y un poco más por mostrar que encima por encima de cualquier diferencia de partido el buen pastor es buen pastor para todos y la caridad es caridad para todos y la solidaridad es solidaridad para todos me llamó la atención en los comentarios que se hicieron el día de ayer me llamó la atención algunos que dijeron está pasando un fenómeno y es que después de elecciones la población sigue dividida hay que tener mucho cuidado con eso nuestro testimonio tiene que ser por encima de todo que el mensaje de Jesús el mensaje de su evangelio y la abundancia de su amor son para todos nada más peligroso que tomar una alineación sobre todo si además de ser ideológica se convierte en que esos son mis únicos amigos los únicos con los que estoy los únicos a los que sirvo eso sería desastroso creo que sería un error muy grave lo que a nosotros nos corresponde es tener claras las ideas y tener claros los testimonios y yo creo que ahí se puede terminar claras las ideas para no dejarse uno engañar por ese cuento de que sólo existe el conocimiento científico tener claras las ideas para no dejarse engañar con el sofisma de que el único árbitro entre religiones es el ateo y que la única manera de ser neutro en religión es no creer eso hay que quitar ideas claras pero no menos claras que las ideas tienen que ser los testimonios y los testimonios tienen que ser de amor y de servicio para todos si uno es capaz de unir esas dos cosas yo creo que está venciendo este enemigo tan consoñoso del laicismo apéndice hablemos una palabra sobre lo de los signos religiosos un pequeño apéndice no es un problema de máxima importancia pero va a ser si las cosas van como van pues va a ser los que argumentan que deben desaparecer los signos religiosos de los ámbitos públicos presentan sobre todo este argumento que lo que es público tiene que representar a todos y que no todos son de ese credo ese es un argumento y el segundo argumento es este que los que tienen un pensamiento distinto y que son minoría se van a sentir ofendidos por esa es la esos son los dos argumentos entonces hablemos del caso de España porque muchas cosas de España luego las traen para acá no se puede tener un monumento católico no se puede pensar en ellos pues no se puede tener un monumento católico en un sitio público cosa que es muy chistosa que la digan porque lo más bello de España son monumentos católicos la iglesia de la sagrada familia pero bueno así reza el argumento no se puede tener un monumento católico porque aquí no todos somos católicos no nos representa a todos ese es el primer argumento y segundo si usted está presentando una cruz como aquí hay musulmanes usted está ofendiendo a los musulmanes esos son los dos argumentos para suprimir la religión porque claro si fueran musulmanes entonces que dirían no se puede poner una mezquita o no se puede poner yo no sé qué tipo de monumento tengan los musulmanes la media luna no pueden poner aquí su media luna porque aquí no todos somos musulmanes y no se puede poner la media luna porque sucedió una ofensa para los no musulmanes bueno respuesta a esos argumentos y con este apéndice terminamos primero primero si usted dice que estamos en un régimen democrático es parte de la democracia que no todo le gusta a todo el mundo por ejemplo se hace un referendo en Escocia que si seguimos unidos al reino unido o no referendo en Escocia va a ganar el sí o va a ganar el no si gana el sí los del no perdieron si gana el no los del sí perdieron pero una vez que gane uno de los dos se toman decisiones que afectan a todos entonces fíjate la incoherencia se quiere decir que somos democráticos para algunas cosas menos para la religión para este tema de la presencia religiosa en público ahí se ya no vale la democracia entonces si en una escuela pública española el 98% de los papás son católicos y quieren que sus hijos crezcan contemplando el amor de Cristo en la cruz no no se puede ¿por qué no? ¿por qué no? en toda democracia si se gana una mayoría pues esa mayoría es la que hace presencia y la que toma la decisión a ese respecto ¿por qué aquí se hace una excepción? solo por una razón porque se trata de religión entonces fíjate cómo hay una mente perversa hacia la religión en ese modo de argumentar por ejemplo están decidiendo una de las decisiones que están tomando en la querida España con la que habrá que rezar mucho es si se declara el día del orgullo como un festival anunciado con las agencias de turismo e incluso como día libre para los colegios y cosas de esas resulta que muchos padres de familia no quieren que el orgullo gay se vuelva un festival mucha gente muchos padres de familia no quieren que eso sea visto como representante de España pero ¿qué creen ustedes que va a pasar si se hace la votación y gana? en ese caso van a decir como el orgullo gay lastima la sensibilidad de los que no creen en el orgullo gay entonces no hagamos el orgullo gay ahí no se aplica ese razonamiento lo que estoy llamando la atención es en toda democracia la mayoría finalmente es la que determina que es lo que se debe hacer en toda democracia y en todo proceso legislativo menos menos cuando se trata de la religión entonces para la religión si quieren aplicar otro criterio segundo se trata de una ofensa dice mentira mentira yo tengo un pensamiento distinto del suyo usted tiene un pensamiento distinto del mío en filosofía en política en arte en religión en qué momento usted me está ofendiendo a mí en el momento en el que usted insulta lo que yo creo en el momento en el que usted excluye lo que yo creo en el momento en el que usted pretende avergonzarme con lo que yo creo ahí me está insultando ahí me está ofendiendo si yo estoy en un país musulmán y resulta que son 45 millones de musulmanes y 12 mil católicos y convocan a la gran oración en la gran mezquita y hacen el escándalo yo entiendo que esa es la fe de ellos a menos que ellos me digan que por ser cristiano soy una rata o soy un cerdo o soy una serpiente o que me comparen o no sé qué ahí me estarían ofendiendo pero la afirmación de lo que yo creo no es insulto a lo que tú crees a menos que haya un acto explícito de insulto y eso no lo hay con un crucifijo ese argumento tampoco sirve todavía hay un argumento adicional que pone para no condicionar no pongamos nada un momentito es que me está sorprendiendo a mí como cristiano mire este argumento a mí me gusta mucho lo he comentado varias veces y me ha servido suponga que yo voy a su oficina o despacho y resulta que usted tiene en su oficina una foto de su hermosa y muy venerada señora madre ahí la tiene usted muchos de nosotros tenemos fotos de la mamá del papá y donde estamos es normal suponga que yo llego a su oficina y yo le digo quite esa foto de esa señora usted se siente ofendido un momento esa señora significa muchísimo para mí y usted en primer lugar se calla y en segundo lugar se larga de aquí esa sería la reacción natural frente a un hecho como el que he descrito claro de donde va a sacar usted que yo quite esto si esto significa muchísimo para mí entonces ese es el argumento ahí si para el 98% de la población ver a Jesús es una manera de proclamarle el amor que le tenemos y expresarle la gratitud que le tenemos quitar ese Jesús es ofender mi deseo de acabar a Cristo o sea que no solo es un acto significativo presentar una imagen quitar la imagen también es significativo y también quitar una imagen es ofender y quitar una imagen también es lastimar y es quitar un derecho o si no permítame que yo vaya a su casa y le quite sus imágenes es decir los retratos de sus primos sobrinos o lo que sea según el caso ah entonces la supresión de la vida religiosa en público equivale a la llegación de algo que es muy importante para mí y por eso nosotros tenemos que utilizar aprovechar el año de la fe para rescatar la dimensión pública del creer es que si nosotros vamos a creer es que Cristo es solo Señor de lo privado y no es Señor de lo público es que Cristo no tiene nada que ver con las instituciones que van a formar a nuestros hijos a las nuevas generaciones es que Cristo no importa un momento que si importa y como si importa queremos que esté presente pero esto hay que empezar a mentalizar muy a fondo a la gente muy a fondo por eso en algunos lugares ya están hablando de lo que se llama pastoral de multitudes es una idea interesante una de las capacitaciones pastorales que necesitaríamos los sacerdotes en este siglo XXI es no solo como se confiesa una persona como se aconseja una pareja como se hace un retiro con jóvenes sino también como se organiza una marcha a uno no lo capacitan en el seminario para eso por lo menos a mí no y resulta que hoy ese es un lenguaje social que es muy importante desarrollar ahí termina nuestro aprendiz entonces ¿qué fue lo que dijimos? los complejos orígenes de esa trenza entre cientificismo y laicismo como hay que tener ideas claras y testimonios claros que son los que más valen sobre todo el testimonio de un amor sin fronteras y de un servicio a todos y luego el apéndice sobre este tema de la presencia de la religión en la vida pública gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo